Ulises Gamaliel Cárdenas Lozano, encargado administrativo de fauna silvestre de la Subdirección de Medio Ambiente del municipio, informó que ha sido exitoso el arribo de tortugas marinas, lo que se ha percibido en constantes reportes de ciudadanos y turistas que se asombran al ver cómo salen los quelonios en playas tan populares como Los Muertos y Olas Altas, así como en Playa de Oro, principalmente por las noches, pero también hay registros en Marina Vallarta, Camarones y Las Glorias. Han cuantificado 1.938 nidos en los primeros tres meses que van de la temporada. En cada uno desoban desde 47 hasta 160 huevos, por lo que suman aproximadamente 190.000 las nuevas tortugas que podrían nacer en playas vallartenses. El año pasado se encontraron 3.000 nidos, por lo que esperan superar esta cifra el 31 de diciembre, pues apenas va la mitad del ciclo. El programa de protección y la conservación de la tortuga marina consiste en la recolección de huevos, sembrado, vigilancia nocturna y patrullaje. Hacen recorridos diarios desde las 22 horas en la playa del Joli hacia el centro y sur de la ciudad, hasta las 2.30 de la madrugada, para depositarlos en el campamento ubicado en la desembocadura del río Pitillal. Posteriormente hacen otro recorrido que termina a las seis de la mañana. Desde el inicio de la temporada de anidación de la tortuga, que viene siendo el primero de julio, hasta la fecha se han recolectado 1.938 nidos protegidos dentro del campamento tortuguero del municipio, con ayuda de boca de tomates, del campamento de boca de tomates y velas. Actualmente ahorita somos cinco personas, más dos compañeros que se encuentran patrullando por parte de Playa de Oro. Ellos nos apoyan, dos biólogos ahí que son voluntarios del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y ellos son los que patrullan en esa zona. Nosotros patrullamos del Joli, o sea, viene siendo hasta Mismaloya. En este caso nos apoyamos con Patrulla Verde cuando son los reportes más alejados y que se nos dificulta ir por el caso del acuatrimoto. A veces se suma personal de protección civil y la Patrulla Verde a atender los llamados al 911. El funcionario municipal dio a conocer que al principio se recolectaban entre 7 y 10 nidos por noche, pero en la temporada alta llegan a registrar hasta 48 nidos, dependiendo de la luna, pues seguían las tortugas por los efectos de los campos magnéticos. Cárdenas Lozano recomendó a quienes tengan la suerte de presenciar un desove, mantenerse a una distancia de 10 metros, no tomar fotos con flash, no tocar la tortuga ni huevos o crías, reportar al 911 o a guardavidas o personal de seguridad de hoteles cercanos para su resguardo. Destacó que ellos pueden dar pláticas sobre educación ambiental y la protección de la tortuga. Es muy seguido ver a gente que se emociona mucho también y le llamamos la atención, le hacemos las recomendaciones que se tienen que hacer, que se tienen que realizar para así que la tortuga marina desove con éxito. Pero mucha gente también, como no sabe, se le pasa la emoción y se acerca, las quiere tocar o las quiere ver, las quiere fotografiar con flash. Entonces también es un llamado a la población en general para evitar todo ese tipo de actividades. Con el SEO Cruz en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias por ver el video.